Oye mamerto uribista, ustedes no son mayoría. Medellín tiene 4 millones de habitantes, de los cuales solo un millón salió a marchar. Era lógico porque es la ciudad uribista, Traquetolandia. Y sigamos con cifras reales. Cali tiene 2 millones 300 mil de habitantes, de los cuales no se vio ni siquiera un millón de personas marchando. Incluso en la ciudad bonita, 530 mil habitantes dice tener Bucaramanga. Según el dane uribista en tiempo uribista. Y la marcha uribista estuvo realmente vacía. Mas llenaba Petro en campaña. Capital Bogotá. Dicen que tienen 7 millones de habitantes, pero para mí es más. Y la asistencia a la marcha uribista fue realmente la más patética. Mas llenó Petro en su posesión. Mas llenó Petro cuando lo defendían. Santa Marta, unos cuantos viejos gatos. Tranquilla, prácticamente no salió nadie y ni siquiera en la ciudad uribista Cúcuta, la ciudad veneca. Así que uribista mamerto, deje usted de pensar que son mayoría. Simplemente salieron a manchar los viejos uribistas sin motivo alguno. Simplemente porque no gustan de Petro y son adeptos a otro gobierno. Gobiernos de corrupción uribista. Y no hubo violencia porque Petro garantizó el derecho a la protesta. Tomando el SMA a sacar a ojo como si lo hacían los gobiernos uribistas. Igualmente el uribismo no salió a marchar con furia. Porque Petro aún no les ha dado realmente motivos para marchar con rabia. Como si lo hicieron antes los malos gobiernos uribistas. En resumen, no son mayoría. Simplemente salieron un montón de viejos que ni siquiera sabían por qué marchaban. Simplemente de un viejo odio que hoy estamos cambiando. Añadiendo que en esa asistencia de las marchas pagaban 50 mil pesos. Y muchos benecos protestaron por recibir dinero. Y otros más que salieron obligados a mamear el turismo.